Música Como me duele en el alma saber que ya se marchó Ella que siempre me dio del sabor lo mejor La culpa es mía, lo sé, yo le rompí el corazón Nunca me perdonaré su adiós Cuando la busco me dice que ya no me quiere ver Que tanto sufrió por mí que jamás va a volver La culpa es mía, lo sé, yo le rompí el corazón Nunca me perdonaré su adiós Dejenme solo para llorar Por la única mujer a quien siempre voy a amar Dejenme solo para llorar Y pedirle mucho adiós que la haga regresar Dejenme solo para llorar Dejenme solo para llorar Por la única mujer a quien siempre voy a amar Dejenme solo para llorar Por la única mujer a quien siempre voy a amar Dejenme solo para llorar Por la única mujer a quien siempre voy a amar Y vas a volver Y vas a volver Por la única mujer a quien siempre voy a amar Dejenme solo para llorar